Estad atentos a esta noticia porque vais a flipar. El actual presidente en funciones se hace a un lado para facilitar el camino de los populares con dos condiciones. Que no se paralicen las obras y que no sometan al partido regionalista cántabro a comisiones de investigación. Sí, lo habéis oído bien. Revilla el que fuera presidente de Cantabria, tras su fracaso electoral ha decidido protegerse bien sus espaldas. Bajo el paraguas de poner un cordón sanitario para que Vox no entre en el gobierno de Cantabria, Revilla ha propuesto al Partido Popular regalarles con sus votos la presidencia de la comunidad autónoma a cambio de dos condiciones escandalosas. La primera, no paralizar las obras de sus amiguitos. Decimos amiguitos porque si no tuviera ninguna relación con estos constructores le daría igual que pasara con las obras de Cantabria. Y la segunda, más escandalosa aún si cabe, prohibir hacerle comisiones de investigación a su partido y a la gestión de su gobierno durante la legislatura del Partido Popular. Es decir, el cordón sanitario no es hacia Vox, es hacia él mismo, pero utiliza el bulo de la extrema derecha para salvarse y salir indemne. No es por ser mal pensado, pero seamos realistas. Quien algo teme, algo debe. Revilla está regalando la presidencia de Cantabria a cambio de que los ciudadanos no puedan conocer si hizo alguna irregularidad o no. Solo esperamos que la Fiscalía Anticorrupción entre en la presidencia de Cantabria con todo y se sepa la verdad sobre su gestión y sobre sus contratos de obras públicas. Una auténtica vergüenza, pero ayer mismo se atrevía a criticar en la sexta a la coalición de Pedro Sánchez cuando él mismo y su partido lo han apoyado infinidad de ocasiones hasta que se empezarán a acercar las elecciones. Por eso mismo, él y su partido están donde están ahora mismo, al borde de la desaparición. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. Esta marea yo creo que está clara, ¿no? Hay un cabreo con un presidente que prometió una cosa, hizo otra y luego eso casi siempre sale mal cuando los pactos que se parecen bastante a los cócteles, a las bebidas. Alguna vez pongo yo el ejemplo de que el gin tonic es una bebida que a mí de vez en cuando me gusta tomarme un gin tonic. ¿De vez en cuando? De vez en cuando, sí. A mí ya me sienta muy mal, la verdad. Hombre, no me fastidies. A mí, yo antes lo tomaba, pero ya... Bueno, pues bueno, pero bien, una cerveza. Una de vez, muy de vez en cuando. Ahora tú al gin tonic le metes vinagre y aceite de oliva y lo mezclas y eso es un cóctel moloto. Y los pactos tienen algo que ver con una bebida que no sea lógica, que no empate bien. Yo me recuerdo cuando aquel tripartito catalán de Montilla, Rovira, otro partido, bueno, aquello cuando me preguntaron también dije que iba a acabar mal. Bueno, y esto pues tenía mala pinta desde el principio. Entonces se ha ido agudizando esa situación porque el gobierno... Pero fíjate, ¿ha tenido mala pinta el gobierno de coalición, es decir, que se haya asociado con Podemos o los socios puntuales que ha tenido al apoyarse en Esquerra, en Bildu? Es decir, los elementos que le han servido al gobierno de coalición para formar la mayoría necesaria. ¿A qué lo achacan más de las dos cosas? Bueno, Podemos ha sido un socio muy poco leal con Pedro Sánchez. Muy poco leal, porque yo cuando he estado en un gobierno de coalición hemos tenido alguna pequeña discrepancia. Pero te puedo decir una cosa, jamás en un gobierno de coalición, en cosas importantes, hemos votado de manera distinta. Y aquí es que ha sido un gallinero permanente. Hay unos cuantos ejemplos. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.